Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy aprenderemos cómo añadir el chat de WhatsApp a Wix. Ok, lo primero que haremos es ingresar a Wix.com. Ingresaremos a Editar sitio. Dejamos un momento esta página abierta y abriremos otra. Aquí buscaremos Elfsight.com. Ingresamos. Aquí iremos a Widgets en la parte superior. Y donde dice Chats iremos a Chat de WhatsApp. Aquí solo iremos a Crear un widget en la parte superior derecha. Y aquí escogeremos la plantilla que queremos que aparezca en nuestro sitio web. Escogeré esta. E iré a Continue with this template. Aquí debemos poner nuestro número de teléfono. Pondré un ejemplo. Aquí podrás configurar el ícono que quieres que aparezca en la página. La foto. El mensaje de bienvenida. Y aquí podrás activar el botón de empezar chat. Ahora vamos a Add to Website. Aquí deberás iniciar sesión. Si no tienes una, deberás crearla. Yo iniciaré sesión con Google. Ahora podrás ver la vista previa de cómo quedará en tu sitio. Solo vamos a guardar si no quieres cambiar nada. Aquí deberás escoger tu plan. Escogeré el Lite. Y copiaremos este link. Ahora iremos a la página de Wix. Entraremos al más en la parte izquierda. Y vamos a Código incrustado. Vamos a la primera opción. Incrustaciones. Y vamos a incrustar HTML. Aparecerá este recuadro. Solo pegaré el código que acabo de copiar. Y vamos a Actualizar. Ahora aparecerá el botón de WhatsApp. Solo lo ubicaremos donde queremos que quede finalmente. Recuerda que debes ampliar el recuadro lo suficiente para que se vea. Vamos a Vista previa. Puedes presionar en el botón. Y aquí aparecerá el chat. Tu cliente se lo deberá pulsar en Start Chat. Y lo dirigirá a tu chat de WhatsApp. Y eso es todo. Espero que haya sido útil para ustedes. Y nos vemos en un próximo video.